El bollo turco es uno de los dulces más típicos de Jerez de los Caballeros. Yo sé que les puede parecer curioso eso de turcos. ¿Por qué turcos y no japonés? La historia de su origen no está muy clara, pero lo que sí está claro es que los voy a probar. Por si acaso ustedes tenían alguna duda. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Tu madre? Pues por ahí andalí haciéndome los turcos. ¿Estás por aquí, no? Vaya. Venga, muchas gracias. Gracias. Paqui. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Me alegro mucho de verte rodeada y también rodeada. Por supuesto. Porque da gusto ver todos los productos que tienes aquí. Esto casi todo es artificial, ¿verdad? Todo, todo, todo. Todo, todo artificial. Como puedes ver la almendra. Voy a ver. 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 No hay constancia del porqué, pero se supone que esto viene, es un dulce que viene de los árabes, los árabes lo introdujeron aquí y los templarios siguieron con la receta. Los templarios, todos hablamos de leyendas porque no hay documentación que lo... Pero más o menos se entiende teniendo en cuenta... Los templarios como que le dieron a las monjas de clausura, le dieron la receta para que la custodiaran. Ah. Y esa receta era secreta y las monjas de clausura han estado mucho tiempo haciendo... Bueno, pero nosotros no queremos secreto, nosotros todo lo contrario, queremos contarlo. No, luego ya se lo hemos sacado los secretitos, se lo hemos sacado. Cuéntame, ¿cuáles son estos ingredientes? Tenemos almendra. Almendra molida, ¿no? La almendra, la almendra se muele, azúcar, esta es la misma almendra, ralladura de limón, y huevo, nada más que esos ingredientes, y es un dulce exquisito. Para mí al principio, así en principio me parece fácil, porque los ingredientes son estos, pero claro, ¿dónde está el secreto? Bueno, pues el secreto tiene, primero, según sea la almendra, si la almendra es más grasa, absorbe menos huevo, entonces tiene que quedar siempre una masa consistente, pero al mismo tiempo muy manejable. Claro, eso no tiene una ciencia más que la que tú, tus manos... La que le vas dando tú, poquito a poco, según tú vas viendo la masa, y tú dices, ya no le echo más huevo. Este es el momento de hacer esta forma, que también es muy peculiar, ¿no? Es muy extraña esta forma. También volvemos a lo mismo, hay un historiador de aquí de Jerez que nos ha dicho que recuerda a los rosetones que hay en las iglesias. Ah, vale, vale, y esa podría ser la forma que adopta... Podría ser la forma que adoptaron para irlo haciendo. Luego se ve cada uno, porque esto ha ido pasando ya de generación en generación, le ha ido dando su forma, hay quien lo hace alargadito. ¿Esto ya va al horno? Esto ya va al horno. ¿Y cuánto tiempo? Una vez que se forma ya el bollo... ¿Cuánto tiempo está en el horno? Bueno, pues también depende de cómo sea la almendra. Claro. Hay veces... Y depende de la temperatura que le deja al horno, en fin. A mí me parece que no quiere desvelarnos claramente cómo es el truco, pero bueno, de momento me parece bien por una razón, porque yo no es que tenga buena mano con la cocina, pero sí que la tengo probando el elemento, probando el elemento. Aquí lo tenemos así como, no sé, una especie de, casi de sultana, ¿no? Esos son pastitas. Pastitas, es como más. Sí, y luego, esto que está y tenía ya la forma de la que estamos hablando. Bueno, pues yo, si te parece, a ver, yo con tu permiso voy a probarlo. Por supuesto que sí, para eso están. Y ahora... Este trabajo es durísimo. Yo te voy a dejar aquí haciendo esto, trabajo muy duro, ya os lo digo. No como el dulce, el dulce es muy blando, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.